Descuentos de hasta el 50% en costos de pasajes otorga autobuses de oriente ADO para los viajeros de Quintana Roo y de esta manera contribuir a la economía familiar, señaló el gerente comercial Jorge Quiñones. La forma de obtener estos beneficios es sencilla, la gente debe de anticipar con un mes la compra hecha hacia algún punto de la entidad o del país y así obtener este beneficio de un descuento importante. La anticipación a tu viaje, y ya ven desde un 50% de descuento y así paulatinamente van 50, 30, 40 y 10%. De hecho, puedes hacerlo desde un mes atrás hasta un día antes de hacer la compra, en todas las corridas que tenemos de manera directa, tanto en ADO como servicios de lujo y como servicios de platino. ¿Y hasta cuánto se da de descuento? Hasta el 50%, hasta el 50% tiene descuento. El gerente comercial de la empresa ADO explicó que además de estas promociones, la empresa está buscando ya cambiar la flotilla de unidades que prestan el servicio, es decir, las que ya están viejitas, desecharlas y meter unidades nuevas, incluso con Wi-Fi y otras comunidades para el usuario en trayectos cubiertos, evidentemente, por la empresa ADO. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.